Muy buenas compañeros del metal, bienvenidos a otro vídeo de Nice Galicia Este vídeo es para celebrar los 10.000 suscriptores Nunca pensé que fuera a llegar yo a 10.000 suscriptores Cuando abrí por el año no sé qué, ya ni me acuerdo Estaba viviendo en Inglaterra Y como sabéis, y de ahí el nombre del canal en inglés No es por otra cosa, porque estaba viviendo en Inglaterra Y me dio por ahí por poner el nombre inglés Bueno, la verdad es que estoy sorprendido Y estoy muy agradecido a todos vosotros Que sois los que formáis realmente el canal este Los que todos estos años me habéis ayudado a seguir Y hasta donde hemos llegado ahora Somos más de 10.000 suscriptores Supongo que mañana acabará de actualizarse los suscriptores Andamos en torno a los 10.000, 10 suscriptores O sea que ya hemos pasado de los 10.000 Quería, como digo, agradeceros mucho el apoyo que me habéis dado Hemos aprendido, yo creo, yo de vosotros Y vosotros espero que hayáis aprendido de mí Por lo menos algo Y nada, quería agradeceros mucho La verdad, el haber llegado a los 10.000 suscriptores Os tengo una cosa preparada Ya os haré un vídeo Para celebrar estos 10.000 suscriptores Un vídeo que, perdón, una cosa que me parece muy interesante Ya pondré más o menos las normas Ya sabéis que a veces soy yo cuadriculado con las normas O sea que Si hay gente que no le gusta, lo siento Pero Las normas van a ser esas No es por otra cosa Es porque me ha dado por ahí Hay veces Sabéis que Creo listas de reproducción con ciertas cosas Bueno Ya sabéis cómo es mi canal A veces experimentamos con ciertas cosas Unas salen, otras no Y bueno Esto es un Un tipo de sorteo De concurso Que quería realizar para agradecer estos 10.000 suscriptores Bueno Ya os contaré como digo No me voy a extender más Simplemente eso Agradeceros de corazón mucho Que me hayáis seguido todos estos años Y me hayáis ayudado a seguir Y nada Nos vemos en otro vídeo Y hasta luego